Que lo que quiere ella, anda buscando tambor F-Clan en la casa, se piensa que es la mejor No fuimos, que lo que quiere ella Anda buscando tambor, anda buscando tambor Se cree que es la mas bella, se piensa que es la mejor Vamos a darle, listo Ah, ella no sabe a donde va Si, ella se cree que eso es así Es fácil No, 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 no combinación. Ella lo que quiere es timba, salsa con reguetón. Ella es timbera, salsera, guagua, coco, romillares, la rumba la traigo yo. Ella lo que quiere es timba, salsa con reguetón. Ella quiere timba, salsa buena, dale de tu corazón. Ella lo que quiere es timba, salsa con reguetón. Baila, rumberita, baila, coge tu reguetón. Ella lo que quiere es timba, salsa con reguetón. Hacer ejé, dejé de tu ejé, coge tu mambo rico que te traigo, ya tú ves, mambo. Salsa con reguetón. Coga tu mambo, mami. Salsa con reguetón. Salsa con reguetón. Salsa con reguetón. Salsa con reguetón. Viva con mi rey, chupati. Porque tú ves, mira. Timba, y salsa, reguetón. Porque tú timba, niña. Ahora sí, coge tu combinación Timba, salsa, reggaetón 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 Timba, salsa y reggaetón Es jefe clan con la combinación Pa' que lo bailes a tu estilo, a tu manera Dale, no te pares, pelo, sueco y carretera Y no pasa nada, este fieste recholata Yo vengo de Cuba dando la pata a la lata Salsa con reggaetón Salsa con reggaetón Oye, salsa con reggaetón pa' la gente de allá Salsa con reggaetón Santiago de Cuba Salsa con reggaetón Salsa con reggaetón Van a pa' arriba los timberos Salsa con reggaetón Salsa con reggaetón Se va, se va, se va y se fue Salsa con reggaetón Salsa con reggaetón Salsa con reggaetón Un saludo a mi gente linda del mundo entero Esto es lo último de la Combination Pa' que lo bailes así Salsa con reggaetón Tipa, salsa con reggaetón Salsa con reggaetón Con la firma combinación La, 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 la Te lo dije ¡Azota!